Vamos a trabajar una técnica de reciclado usando siris, lacas vitrales y derritiéndolos por medio de calor y coloreándolas con la laca vitral. Los materiales son laca vitral turquesa, billú, cadenas para billutería, siris en desuso, cinta de embalar, tijera de podar o de cortar chapas y un palito de broyete. Empezamos raspando el CD con un elemento punzante, esto va a permitir romper la película que lo recubre. Luego vamos a pegar cinta de embalar sobre la parte metalizada y vamos a levantar inmediatamente para que esta película quede pegada a la cinta y obtener el CD transparente. Con la tijera vamos a ir recortando pedacitos de CD en forma rectangular y otras cuadradas, no es necesario que sean perfectas. Vamos a colocar el papel de aluminio sobre la superficie del sartén, acomodando los recortes y el CD y sobre él vamos a gotear con la laca vitral turquesa. Encima vamos a poner retacitos, recortecitos de CD, estos van a unirse a partir del calor. Vamos a colocar un alambre de billutería que va a ser el sostén del móvil. Sobre él hay que colocar algún pedacito de CD para que este quede adherido. Una vez que tenemos preparados los materiales vamos a calentar a fuego fuerte el sartén y durante 5 o 7 minutos vamos a esperar a que se fundan todos los materiales. Trabajar en un ambiente bien aireado y también con materiales que luego no sean usados en la cocina. Vamos a retirar del fuego y dejar enfriar dentro del sartén. Una vez frías las piezas con un clavo que vamos a calentar vamos a hacer agujeritos donde van a colgar después las cadenas que van a hacer el móvil. El terminado es apto para la intemperie, no necesita barniz o productos de acabado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!